Estamos hoy aquí en la Represa San Silvestre, recibiendo un aporte que hace la Autoridad Nacional de Pesca y Piscicultura, la UNAD. Bueno, este aporte que hace la institución es con el propósito de nosotros sacar adelante algunas actividades que realizamos en el Llanito en protección al recurso pesquero y que vemos de gran importancia el aporte y el cambio que ha dado la institución frente a las peticiones de los pescadores. Consideramos que ahorita se le está poniendo más cuidado al sector pesquero por parte de la Autoridad Nacional. Le damos los más sinceros agradecimientos por esta donación tan importante que nos hace.